Los colombianos residentes en el exterior rechazamos el terrorismo y los asesinatos de policías, militares, líderes y lideresas sociales y de civiles. Todos nos duelen igual. Rechazamos las intenciones guerreristas de los enemigos de la paz. En su última locución televisiva, realizada la noche del viernes 18 de enero, el presidente Iván Duque anuncia el rompimiento de los diálogos con el ELN tras el atentado del 17 de enero. Duque pide la captura de los 10 negociadores del ELN en Cuba. Señor presidente Duque, le exigimos que retome las negociaciones con el ELN con miras a concretar un proceso de paz. No, a la impunidad de los crímenes de líderes y lideresas sociales. Exigimos la misma diligencia en la investigación de estos como la que hubo en el atentado de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander en Bogotá. Estamos hartos de tanta mentira. Estamos hartos de tanta corrupción, violencia y asesinatos sistemáticos. Señor Iván Duque, los colombianos y colombianas en el exilio no queremos derramar más lágrimas. Queremos sembrar una Colombia nueva con justicia y paz social. Una Colombia en reconciliación. En Bruselas, Bélgica, decimos basta ya de tanta violencia. Presidente Duque, pare el derramamiento de sangre de nuestros líderes, lideresas, defensores y defensoras. No queremos contar más víctimas. Nos asombra la velocidad y la efectividad de los métodos de la Fiscalía Colombiana para esclarecer el caso del atentado contra la Estación General Santander. Yo me pregunto, ¿por qué no utilizan esos mismos métodos para esclarecer los asesinatos de las y los líderes sociales? Una de las cosas que va quedando clara de toda esta situación es que el país necesita de un Fiscal General de la Nación que goce de legitimidad y de credibilidad. La presencia de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía es una afrenta a nuestras instituciones. Exigimos la continuación de los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN. La cifra de soldados y policías muertos y heridos demuestran que estas han disminuido dramáticamente durante las negociaciones. Por la tranquilidad de las familias de estos soldados y policías, por la tranquilidad de los colombianos, exigimos la continuación de los diálogos entre el gobierno y el ELN. Y también exigimos la continuación de la implementación del acuerdo iniciado con las FARC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!